Buenas tardes a todos los presentes que me ven en el canal de Holman Aragón YouTube. Esta vez estamos construyendo un rampo aeróbico en PVC, paso a paso. El rampo consiste en las siguientes partes. La caja de agua, cuatro nipollas, dos balas de antirreturno, dos teléfonos conectados, un té en un coche de 190 grados. En la caja de agua, colocamos una reducción media media. La caja de agua entra, aporta la primera caja de antirreturno. Esa misma caja hace que, de repente, vuelva a abrir la segunda caja de antirreturno. Eso permite un poco de agua entrar en la caja de presión. Luego, la caja de presión hace que la caja de agua fuera de la mitad de la caja. Esta es la caja. La caja de presión hace que la caja de presión hace que el rampo sea perfecto. la caja de agua fuera de la mitad de la caja de agua, dos balas de antirreturno. Nosotros podemos ver estos. Un par de conector de la caja. Un par de un o dos metros de costa. Seguimos a la acción de la pumpa de franco. Me sigan por favor. Este es el reducción de 1.5", porque entró de 1.5", y procedemos a ensamblarlo perfectamente. Vamos a observar sus operaciones, el agua va en una dirección, en una dirección única. El rampón está listo para la prueba. Podemos ver que es muy fácil de ensamblar este rampón. Vamos a simular dos medidas de trabajo usando estos botones. El botón es todo el agua. La idea es abrir el agua de la rampón para el agua. Usando el agua transparente. Vamos a probar. El botón está lleno. Tenemos 5 metros de botón para pumpar. Se conecta el agua transparente. Se conecta el agua. Se conecta el agua. Se acelerar las puertas. Yang menos laią. Se conecta el agua. Se levanta las puertas. y el pump está listo. Necesitamos, abrimos las puertas o las puertas y el agua continúa para el agua. Ve a ver. El agua aumenta, elevó después de bajar. Podemos ver el agua. Ve a esto. Ve a esto. Y después para retornar el pump es muy bueno. Ve a ver. Ve a ver el agua. Está justo al agua. Ve a ver. 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 Look at this, it's racing, racing, the rampon is perfectly, we must keep bucket full for the correct operation of the rampon. Look, the rampon is perfectly. We can see that the ramp rise the water to the tank, then goes down to the floor, and then rise it home. This was a success. Look at, see the water. The water is falling. The rampon is perfectly for raise the water. Look at this. The water is falling off the roof. Thank you for watching. Subscribe. I see in another video. Thank you very much.